Hola a todos pequeños Rowlings, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Hace unos días os pregunté por Twitter si os gustaría que hiciera un vídeo sobre tips de organización para estudiar, para la vuelta al cole, universidad o lo que sea. Y os gustó bastante la idea, así que hoy os traigo mis imprescindibles para organizarme. Dentro intro. Como sabéis, yo soy una persona que hace muchísimas cosas, demasiadas en realidad. Al mismo tiempo, y muchos me preguntáis, Andrea, ¿cómo haces para organizarte? Y bueno, la respuesta es que tampoco lo sé muy bien, ¿vale? Hay un poco de improvisación. Pero sí que es verdad que hay una serie de aplicaciones, una serie de trucos, de técnicas de estudio que utilizo y más o menos me hagan bastante bien. He sobrevivido, así que me van bien, podríamos decir. Así que hoy os vengo a contar qué es lo que está siempre en mi día a día presente para organizarme, que me lleva funcionando desde el minuto uno y que no lo voy a cambiar porque para mí, de verdad, es perfecto. Lo más básico y lo más simple de todo lo que hago para organizarme y lo hago siempre, o sea, todos los meses, es imprimirme calendarios en internet de meses o de semanas. Normalmente casi siempre de meses, por ejemplo, os he traído aquí el que tengo impreso de agosto y de septiembre. Como veis, es un calendario sin más que he buscado en Google, calendario de agosto 2017. Le doy a imágenes y me descargo lo que más me gusta. Y entonces, dentro de cada uno de los días, voy poniendo lo que es más importante, lo que tengo que hacer. También utilizo varios colores. Como veis, para el mes de septiembre tengo un examen el día 6 y un examen el día 11. Los tengo en rojo para que se vean súper bien y así nunca se me olvida nada. Para mí, esta es la herramienta súper básica, de verdad, acostumbraos. Por ejemplo, agrapar los meses de dos en dos o de tres en tres y esto siempre lo llevo encima y además es que si se me arruga, se me rompe o lo que sea, pues lo vuelvo a imprimir y ya está. Así que ese sería mi primer consejo súper súper básico, calendarios. A continuación, os traigo ya la segunda herramienta que ahora se trata de una aplicación de móvil. Esta aplicación se llama Scripce o Scripci, no sé cómo se pronuncia, así que os voy a dejar por aquí el nombre. Y lo que te permite es escanear notas, guardarlas en la nube para poder acceder a ellas desde cualquier parte, compartirlas, organizarlas como tú quieras. Vamos, es alimento del siglo. Como sabéis, yo en la universidad estudio Derecho y estudio ADE. Entonces, cuando voy a Derecho, pues copio ordenador y no hay ningún problema. Pero cuando voy a ADE, hago un montón de notas a mano, pues que sí, ejercicios, problemas, cosas de contabilidad que es que no puedo hacer realmente con el ordenador. Además, puedo acceder a ellas como están en el cloud en cualquier momento. Y si alguien me pide en plan los apuntes, Andrea es que me puse mala y no puedo ir a clase. ¡Ya! Eso lo hemos hecho todos. Bueno, pues es muy fácil de compartir. Se puede compartir por WhatsApp, por un montón de sitios. Os voy a poner unas imágenes para que veáis cómo funciona, pero básicamente es súper sencillo. Vosotros tenéis vuestro cuaderno Oxford. Entonces aquí veis que hay como una especie de marquitas azules, también aquí abajo en los dos lados. Bueno, pues esto es lo que coge la aplicación para tomarlo como referencia y para escanear. Así que básicamente podéis escribir cualquier cosa, lo que os apetezca, a mano, como sea. Entonces lo podéis escanear, un documento, dos, podéis guardar varios juntos. En plan, si los apuntes han ocupado tres hojas, pues escaneáis tres, ocho, las que sean. Y lo bueno es que tiene muy buena resolución y ocupa bastante poco. O sea, no es como una foto que ocupa un montón en el móvil y tiene que estar ahí borrando, sino que no. Y como veis, la verdad es que en la pantalla se ve muy bien. Ya sea color azul, rosa, rojo, lápiz, esté subrayado, sea lo que sea, lo escanea perfecto. Bueno, mi tercera herramienta imprescindible es una cosa que cuando la descubrí me pareció bastante estúpida en un primer momento, pero os va a salvar la vida, bueno, en este caso de las teclas de vuestro ordenador. Y se trata de un protector de teclas de ordenador, ¿vale? El mío está ya un poco viejo, está un poco amarillento. Pero eso significa que lo he utilizado mucho y que ha salvado bastante la vida del ordenador. Porque imaginaos yo, cuando voy a derecho, cuando escribo libros, cuando estoy simplemente usando el ordenador, la cantidad de veces que tecleo. Yo no sé cómo no han reventado ya las teclas, pero bueno, desde que tengo esto, yo creo que por eso me está aguantando bien. Y lo podéis encontrar en internet en cualquier parte. No son muy baratos, pero bueno, merecen la pena. El punto número 4 del que os quiero hablar hoy es una técnica de estudio, que es la que yo sigo. Y la verdad es que creo que me va bastante bien. De hecho, desde que empecé a utilizarla ya es que no he querido cambiar porque me encanta y seguro que la conocéis. Se llama la técnica Pomodoro y es muy sencilla. Consiste simplemente en que estás 25 minutos estudiando o trabajando o lo que sea, pero totalmente concentrado. Y 5 minutos de descanso. Y otra vez vuelto a empezar 25, 5. Hay que repetir esos 25, 5, 4 veces. Si queréis más información sobre esto, os recomiendo que busquéis vídeos en YouTube porque están súper bien explicados. Hay un montón de tips sobre estas técnicas que yo podría estar aquí también horas hablando de ella. Pero en serio, está genial. O sea, una vez que te acostumbras ya, descansas solo 5 minutos, no pierdes tiempo con el móvil. Os la recomiendo muchísimo. Y también relacionado con lo anterior, un tip para estudiar, un consejo que yo doy muchísimo y que puede parecer una tontada, es simplemente cambiar de asignaturas. Es decir, no dediquéis el lunes a matemáticas, el martes a literatura, el miércoles... No. Utilizando además la técnica Pomodoro podéis aprovechar esto. Yo os recomiendo eso, que cambiéis de asignatura. O sea, que primero hagáis una hora de matemáticas, luego una hora de lengua, luego otra vez si queréis volvéis a las matemáticas. Pero lo mismo todo el rato acaba siendo muy repetitivo y sirve de verdad muchísimo menos. Es mejor ir cambiando. Por ejemplo, a mí como estudio Derecho y ADE me viene súper bien porque estudio un rato Derecho y cuando estoy harta, pues paso a Administración de Empresas, que son más ejercicios, tal. A ver, también hay teoría a veces, pero bueno, ya me entendéis. Ese cambio para mi mente me viene súper, súper bien y me sirve muchísimo. En el punto número 6 de este vídeo, ya sé que no es tanto de estudio como tal, pero sí que es una cosa que yo utilizo todos los días cuando voy a la universidad o cuando voy a la biblioteca. Y son las bolsas de tela. Y nada, simplemente os las quería enseñar las mías para que vierais cuáles son porque me lo preguntáis mucho. La primera que tengo es esta de aquí, de Frida Kahlo, que la compré en una tienda de Barcelona. También tengo esta de aquí, de Sherlock, que la compré en Londres. Y también tengo esta de aquí, que es un poquito más gorda, que me la regaló mi madre y es contra el animal testing. O sea, que testen en animales los productos de cosmética y tal. Eso es lo que utilizo normalmente pues para llevar el portátil y poca cosa más, un cuaderno, dos, así. Continuamos con otro de mis imprescindibles, que de verdad ya no sé qué haría sin esto. Seguro que vosotros, si sois unos locos de la papelería como yo, también tendréis tropecientos en casa. Pero es que yo, en serio, los uso para absolutamente todo y tengo de todos los tamaños y formas. Y estoy hablando de notas adhesivas, ¿vale? Tengo desde así pequeñitas en forma de cuadradito, hasta las que son así, que sirven para marcar pues en una esquinita del libro lo que tienes ahí. Por ejemplo, yo lo utilizo en derecho para las leyes, me pongo el nombre de la ley y ya está. Y luego, pues como a mí me encantan estas cosas, también tengo unos con forma de reloj, que me vienen en serio súper bien para dos cosas. Una, para organizarme el tiempo de estudio. Y otra, para mis novelas, porque en serio, muchas veces tengo que apuntar en plan de, vale, ¿en qué momento estamos? Tengo una cartulina gigante donde tengo un montón de cosas que van pasando, entonces pongo la hora y así sé qué pasa en cada momento. Y también tengo con forma de corazón, por supuesto, o sea, de hecho solamente me faltan con forma de conejo, de gatito, me he dado cuenta de que no tengo, necesito hacerme con ellos. El número 8, 8, del que os voy a hablar ahora, es una cosa que para mí es realmente súper, súper imprescindible y que yo aprendí hace muchísimos años cuando era pequeña y me ha servido para toda la vida. Y se trata de la mecanografía, es decir, teclear súper rápido en el ordenador sin mirar. Yo hice un curso de mecanografía hace 10 años y era bastante pequeña, la verdad, era la más pequeña del curso, ¿vale? Pero mis padres me apuntaron y de verdad que se lo agradezco muchísimo porque gracias a eso, ahora escribo súper rápido en clase para tomar apuntes. A la hora de escribir, de hecho, tengo una manía muy extraña y muy rara, que muchas veces la gente se vuelve loca cuando la ve, y es escribir con los ojos cerrados, en plan, estoy escribiendo así, si se me secan los ojos o lo que sea, pues los cierro y estoy tecleando y la gente me dice que parece que estoy poseída. Pero es que lo hago mucho porque a veces de mirar tanto la pantalla cuando estoy escribiendo, por ejemplo, o después de 5 horas de clase de mirar la pantalla del ordenador, pues sinceramente lo hago ya sin darme cuenta y sí, doy un poquito de miedo, la verdad, pero bueno. ¿Cómo podéis aprender mecanografía? Google, mecanografía, curso online, gratis o de pago, lo que queráis, hay un montonazo. Yo lo hice presencial aquí en un sitio que había, pero vamos, que es súper fácil, hay programas gratis que te puedes bajar y que al principio es un poco tontada, en plan, A, S, D, F, G, pero de verdad que ha sido una de las mejores cosas que he aprendido en mi vida. Bueno, y estamos hablando mucho de organización, de tiempo y tal, pero hay una cosa muy, muy importante a la hora de, pues, empezar la universidad, nuevas rutinas, tal, estudio, que es el descanso. Es algo que yo no conozco del todo, ¿vale? Pero estoy intentando implementarlo en mi día a día, porque si no voy a morir, básicamente, o sea, voy a morir. Pero para ello, como siempre, está el móvil para salvarnos. Y es que también existen aplicaciones para lo que sea. He visto aplicaciones para dormirte antes, en plan, que te bloquean todo en el móvil a una hora para que ya no puedas usarlo más. He visto de absolutamente todo. Si buscáis en la App Store directamente, pues, meditación, relax, o incluso para gente que tenga ansiedad, depresión, también hay muchísimas aplicaciones que os pueden servir si las buscáis. Yo la verdad es que nunca he sido muy fan, no sé por qué, de la meditación y eso lo veía como muy lejano, pero desde que me bajé una aplicación, una aplicación cualquiera que encontré por ahí, la verdad es que he adquirido la costumbre de, antes de ir a dormir, respirar bien, hacer unos ejercicios de respiración, y a veces me entra tanto el sueño que me empiezan a caer las lágrimas ya de que me he querido ir a dormir. Y por último, he dejado para el final a mi mejor amigo durante mi día a día, tanto en la universidad como a la hora de estudiar y tal. Y es algo tan simple como un cargador externo. Os enseño este, porque es el que tengo yo, que me lo regaló mi abuela. Y nada, la verdad es que mirad qué fino es, parece que es como un móvil, o sea, pero hay miles de millones de tipos. Y este me da como para unas 3-4 cargas del móvil. Y además puedes cargar, por ejemplo, con este dos dispositivos a la vez. Yo cada vez que voy de viaje o que tengo que ir a la biblioteca, lo típico de que sales de casa y de pronto miras el móvil 15% de batería. Pues eso me pasa a mí, siempre. Entonces por eso siempre tengo esto. ¿Qué pasa? Que a veces se me olvida cargar la batería externa. Entonces todo entra en un bucle de espacio-tiempo en el que no hay salida. Pero bueno, da igual. Y bueno, eso es todo por el vídeo de hoy. Me ha quedado muy largo, pero es que así me he extendido bien. Ahora sí que conocéis 100% todo lo que utilizo en mi día a día para estudiar y para organizarme. De verdad, que es que es esto, o sea, es lo que utilizo. Ahora quiero que me contéis en los comentarios vosotros qué trucos, qué aplicaciones utilizáis. Porque me pueden servir bastante. Y creo que a la gente que lo vea también me pueden servir. Y os mando un beso muy muy fuerte. Nos vemos el próximo jueves. Y os quiero un montón. Adiós.